Muy buenas a todos, bienvenidos a la octava ronda del torneo de San Sebastián 1911. Hemos visto anteriormente la sexta y en la séptima capa blanca con piezas blancas hace unas tablas, si no rápidas, en pocos movimientos contra duras, con tan solo 29 jugadas. Y bueno, pues de ahí que no traigamos esa partida y vamos a traer una partida tremenda. Se enfrentaba además contra Aaron Linzovic, que este fue el segundo jugador que alzó la voz en contra de que capa blanca jugase este torneo. El primero había sido Bernstein, que si recordáis jugaron en la primera ronda capa blanca y Bernstein y finalmente tras el término del torneo capa blanca se llevaba el premio La Brillantez en esa partida. Por lo tanto, bueno, pues callándole la boca a Bernstein. Y en esta ocasión Linzovic fue el segundo jugador que, bueno, pues que alzó la voz diciendo que capa blanca no podía jugar debido a que las normas del torneo indicaban que al menos tenías que haber ganado o haber, si no ganado, mejor dicho, haber quedado mínimo en dos terceros puestos ante torneos de primera índole, ¿no? Torneos internacionales. Capa blanca nunca había jugado fuera de América. En Cuba vimos el match contra Juan Corzo, después se fue a Nueva York contra Hugo y ganó el match contra Frank Marshall. Y aunque tenía cierta, o empezaba a coger cierta fuerza, es verdad que en Europa se habían hecho eco del match que ganó a Frank Marshall, pero de ahí no pasaba, ¿no? Por lo tanto, finalmente pudo jugar ese match y vemos lo que dice capa blanca en la biografía respecto a Aaron Linzovic. Es muy cortito, podéis pasar el vídeo. Y también al finalizarla, en el último vídeo de este torneo, os dejaré, como hice en el torneo, en el match contra Frank Marshall, os dejaré todo el capítulo en dos o tres segundos y podéis ir leyéndolo si os parece interesante, ¿no? En la página 77 dice, durante el transcurso del torneo se produjeron muchas incidencias de mayor o menor interés. Niemzovic, que, bueno, debió cambiarse el nombre o una letra, quien se consideraba a sí mismo muy superior a mí y a los demás en el torneo, se volvió muy arrogante durante el transcurso de una de sus partidas relámpago contra Bernstein y dijo, debido a un comentario que hice, que yo no debería interferir en su juego, ya que ellos eran maestros reputados y yo todavía debía convertirme en uno. El resultado de su comentario de escortes fue una serie de rápidas con apuestas laterales que gané con una facilidad ridícula. Esto es lo que comenta Capablanca en su biografía. Por lo que terminó retractándose de la afirmación que había hecho anteriormente. Jugué muchos más de estos juegos hasta que todos los maestros estuvieron de acuerdo en que yo no tenía igual en ese tipo de ajedrez. Tremendo Capablanca, bueno, pues además del torneo que se jugaba a ritmo clásico, pues entre partida y partida o por las mañanas o en momentos de descanso, aprovechaban para jugar o comentar pues análisis, también partidas a ritmo relámpago y bueno, pues Capablanca debió hacer un comentario en la partida que estaban jugando Nimzovic contra Bernstein. Curiosamente, los dos que habían dicho que Capablanca pues no debía jugar el torneo y bueno, pues pasó lo que pasó. Por lo tanto, vamos con una partida trascendental por todo lo que hemos comentado. E4 por parte de Nimzovic, a lo que Capablanca responde con la defensa francesa y aquí lo más jugado de largo es de 4, pero se opta por la variante o el ataque indio de rey de la francesa jugando pues de una manera más tímida, por decirlo así, no de 4 sino de 3. Tras estas jugadas de 5 ocupando el centro, caballo de 2 defendiendo el peón de 4 y de momento c5, bueno, pues ganando un poquito más centro, típico también pues en las francesas este movimiento, caballo gf3, caballo c6 y tras estas jugadas más desarrollo. Alfil e2, quizás ambos jugadores preparando el enroque en corto. De momento, Nimzovic lo hace en la siguiente jugada y aquí primero dama c7 desarrollando la dama y también mirando hacia el punto de h2. Torre e1, activando la torre, una columna que de momento está cerrada pero tiene visos de abrirse, los peones pues están enfrentados, es una columna central y tras estas jugadas caballo g7. El caballo podría venir a c6 también, pero la idea de capa blanca pasaría quizás por lanzar el peón de f7 en algún momento. Como vemos en este momento o en esta ocasión, e5 no es una posibilidad ya que está defendido por parte de las piezas negras hasta en tres ocasiones, dicho punto. Al menos jugarlo directamente. No obstante, se jugaba este movimiento, caballo e7, a lo que se responde de momento con c3, capa blanca en roca en corto y tras a3 también pasa en el flanco de dama. El tema es que la idea es jugar d4 ganando un poquito más de espacio y así también poder desarrollar el alfil de casillas negras por el fiancheto f5 como comentábamos y aquí primero alfil f1 llevando el alfil un poquito más a la defensa. Podríamos pensar en esta captura por parte de las blancas e por d5, a lo que tras caballo por d5, bueno, pues jugarse en esta posición alfil f1. No obstante, se juega este movimiento directamente alfil d7 desarrollando la última pieza menor y también las torres quedan conectadas y tras estas jugadas ahora sí en la posición e por d5 y e por d5. Todo está bastante igualado, b4 ganando un poquito de espacio, liberando la casilla de b2 y tras estas jugadas, bueno, pues trae la torre o su segunda u última pieza, capa blanca y la activa en la columna e. Tras estas jugadas se juega alfil b2 y el tema es que, bueno, pues de momento choca contra el peón de c3 pero tampoco tiene mucha más alternativa. Quizás el caballo si lo decidimos llevar a b3 tampoco estaría muy bien posicionado, las blancas pueden jugar de 6 a 5, ganar un poquito más de espacio y bueno, pues es una posición en la que las blancas ya están un poquito más apretadas. De momento alfil b2, b6 y tras estas jugadas d4 rompiendo en el centro pero aquí capa blanca simplemente cierra con c4 y nuevamente pues todavía gana incluso más espacio en la posición. Tras estas jugadas, ¿qué puede hacer Ninzovich? Quizás, bueno, pues traer el alfil a e2 para llevar el caballo a f1 y g3 pero el alfil ya venía de esa casilla por lo que no tiene muchas opciones y él busca o encuentra una que es sacrificando una pieza y al final de toda la ecuación vemos cómo queda el material. Su idea pasa por capturar en c4, lo mejor aquí en la posición es de por c4 y tras alfil por c4, bueno, pues logra dar un hacke y de momento ha entregado una pieza menor por dos peones a lo que la partida continúa con rey h8. Todo pasa por jugar caballo g5, bueno, pues pasando al ataque y quizás buscar el cambio de material y ganar calidad cd, la casilla de f7. El tema es que además, bueno, pues la dama podría entrar en h5 rápidamente y buscar incluso temas de mate en h7. Aquí quizás las dos mejores opciones que tiene capa blanca, él juega una de las dos. La segunda podría ser jugar caballo de 8 en el que se defiende f7 pero es verdad que dama h5, bueno, pues vuelve a meter más presión hasta tres ocasiones se juega este movimiento pero realmente las piezas negras quedarían un poquito mejor. Puede continuar la línea con h6, de momento el peón está clavado y a estas jugadas, bueno, pues el alfil puede venir a b3 buscando abrir también la diagonal del alfil de casillas negras o incluso aquí jugar alfil f7 ganando directamente la calidad y tras caballo por f7, caballo por f7 hacke y el tema es que aquí las negras no tienen por qué capturar simplemente el rey se retira g8 y las blancas, bueno, pues tienen pieza de menos y están bastante peor. Quizás se puede capturar en d6 pero bueno, pues se recaptura la pieza y bueno, pues están fenomenal las piezas negras. Eso era una idea, caballo de 8 pero aquí capa blanca aprovecha que el caballo se ha retirado de esta casilla de f3 no defiende en h2 y primero captura un peón dando un jaque rey h1 y mantiene el alfil en f4 quizás forzando a Ninzovich a hacer este movimiento. Caballo f7 jaque y aquí torre por, ¿no? Si pensamos en este movimiento antes de retirar el caballo buscando algún tipo de descubierta que tampoco a lo mejor amenaza gran cosa se puede jugar primero dama h5 como comentábamos anteriormente y en esta posición la línea podría continuar con g6 hay ataque sobre la dama, además ya no defiende al caballo ahora sí que las negras atacan dos veces la casilla de f7 pero existe esta jugada entonces caballo g5 con jaque a la descubierta y el tema es que las blancas están amenazando mate rey g7, dama por h7 jaque y aunque el rey de momento puede escapar pues bueno, aquí se puede retirar el caballo h3 y nuevamente las blancas tienen material de más y además, o pensando que la torre pueda venir h8 expulsando y clavando al caballo de h3 con cierto ataque en la posición bueno, pues si se viene h8, dama f7 sería mate directo realmente no es buena opción mover el rey a g8 y la partida continúa con estos cambios y bueno, pues la torre está atacada, se retira f8 y aquí podemos comentar sobre el material en el que las piezas blancas cuentan con torre y peón que podría ser este que está pasado contra dos caballos que tiene capa blanca esto sumado a la actividad de las piezas negras el alfil está en f4 también el alfil de casillas blancas pues de alguna manera pues tiene cierta influencia sobre el enroque enemigo en algún momento los caballos están bastante activos la torre que les queda pues también atacando al alfil de f7 tiene mejor posición sin duda que las piezas de nimzovic tiene pendiente el desarrollo de la dama y sobre todo el alfil de b2 que queda completamente encerrado en esta posición y la torre de a1 que tampoco están jugando de momento hay que retirar el alfil este viene h5 y caballo g8 pues llevando el caballo o retirando lo mejor dicho de esta casilla ahora veremos por qué y también en algún momento podría activarse a f6 mirando en casillas como e4 y g4 aprovechando el peón de f5 ahí en la posición tras estos movimientos nimzovic juega c4 ganando un poquito más de espacio central quizás empezando a lanzar pues este peón pasado que tiene en la posición y también liberando la casilla o la diagonal para el alfil de casillas negras de momento capa blanca juega dama d8 gracias a que el caballo se ha retirado la dama entra en h4 y aquí si no se evita se juega dama f3 trayendo la dama a la defensa y si dama h4 como vamos a ver en la partida podría continuar la misma con dama h3 y el tema es que el alfil está en problemas aunque está defendido por la dama en caso y por verlo rápidamente si hacemos un movimiento en el que no influya sobre el flanco de rey como a4 la línea podría continuar con dama h4 jaque rey g1 y dama h2 jaque rey f1 es verdad que las negras no tienen torre e8 debido a que el alfil controla esa casilla pero a estas jugadas se juega dama h1 insistiendo con los jaques el rey tiene única opción salir a e2 y ahora la dama ya no defiende por lo tanto dama por h5 están ganando pieza y con ello la partida esto no ocurre este movimiento a4 se juega dama f3 y tras estos movimientos dama h4 jaque y el problema viene a continuación ya que la partida continúa con dama h3 y aquí capa blanca captura el f2 por lo tanto se deja indefenso el peón de f2 al hacer este movimiento y si pensamos en esta jugada rey g1 tampoco funciona del todo y quizás las negras ganan más rápido nuevamente dama h2 jaque rey f1 y aquí existe caballo f6 el alfil se queda encerrado está defendido en una ocasión y atacado por ambas piezas negras y tras estas jugadas la línea podría continuar con d5 atacando al caballo e incluso este se puede retirar a e5 aunque hay doble control por parte de las blancas podrían aprovecharlo alfil por e5 alfil por y tras varios cambios no obstante uno pues existe dama h1 jaque rey e2 y se pierde la torre de a1 con estos movimientos siguiendo un poquito con la línea o jugando lo mejor para ambos bandos torre 7 el alfil tampoco es que esté del todo atacado de momento está defendido por el caballo puede venir a 4 amenazando capturar la dama en la siguiente jugada y si esta se retira a f5 manteniendo la defensa sobre su alfil no obstante alfil de 1 se da un jaque y tras rey de 2 bueno pues había doble ataque sobre el alfil por lo tanto realmente la dama no defendía y bueno pues las negras tienen dos piezas de más esto podría ser una continuación de momento la partida continúa con dama h3 y como comentamos el problema está en esta casilla dama por f2 y además se ataca a este alfil se defiende con la torre se activa la torre quizás en algún momento también las blancas pueden pensar en doblar torres en la posición de momento dama g3 bueno manteniendo bastante tensión sobre el enroque enemigo se decide cambiar material y el tema es que queda un alfil bueno pues muy peligroso en el que apenas el rey tiene escape en la posición de momento la partida continúa con c5 quizás un movimiento como d5 podría ser más interesante expulsando al caballo avanzando un poquito los peones dando fuerza también a la diagonal directamente o al alfil de casillas negras y aquí podríamos pensar rápidamente en un movimiento como torre 3 queriendo expulsar al alfil pero simplemente f4 bueno pues todavía ayuda un poquito más a las piezas negras el alfil coge fuerza en la diagonal está atacada a la torre que tiene que volver quizás a e2 y no se ganaría no se ganaría nada como decimos se juega c5 d5 provocaría caballo e7 y a estas jugadas quizás torre d1 activando la segunda torre también bueno pues buscando seguir empujando el peón pero no obstante bueno pues difícil posición se jugaba c5 por parte neinzovich y tras estos movimientos capa blanca hace la misma jugada caballo c7 y la idea de haber jugado c5 y no d5 es quizás para jugar alfil f3 por lo tanto en esta posición tiene control o posibilidad de seguir avanzando sus peones que bueno pues uno está pasado y el otro está casi ahí a punto de pasarse no obstante tras estos movimientos primero capa blanca gana un tiempo atacando a la torre en e2 esta se retira a c2 quizás pues manteniendo o buscando ese segundo peón pasado y a estas jugadas la partida continúa con caballo f6 gran movimiento por parte de capa blanca activa el caballo para poder venir en algún momento a las casillas pues a unas casillas más de ataque y además este caballo defiende junto con el otro caballo dos veces la casilla de 5 quizás no se puede empujar el peor y la casilla de c6 sigue estando defendida en dos ocasiones por lo tanto también evitando que se pueda adelantar adelantar alguno de estos peones tras estas jugadas la decisión es difícil para las piezas para las piezas blancas la partida continúa con a4 podríamos ver rápidamente c6 de momento atacado y defendido dos veces este peón no se podría capturar pero caballo e4 es muy fuerte bloquea ya el alfil de casillas blancas y bueno capturarlo no sería la mejor de las opciones en caso de hacerlo también las negras ahora cuentan con peón pasado la casilla de 3 no está atacada y está defendida por ambos alfiles las casillas de coronación por lo tanto en caso de jugar c7 tampoco ayudaría caballo y torre defienden perfectamente la casilla de c8 y tras e3 es muy difícil la posición si haga lo que sea por lo tanto la partida continúa con a4 expulsando al alfil pero aquí capa blanca lo lleva d3 se juega torre c1 bueno pues nuevamente con este movimiento la torre de a1 queda sin poder desarrollarse pero cualquier movimiento es difícil ya que si la torre viene a c3 buscando el doblaje de torres o torre de 1 tocando al alfil de casillas blancas aunque estaría tocado por la torre c3 el tema es que puede existir también en algún momento caballo e4 controlando estas dos casillas por lo tanto torre c3 torre de 2 todo muy difícil se hace este movimiento y esto lo aprovecha capa blanca de la siguiente manera de momento juega caballo e4 movimiento que controla bueno pues prácticamente del tablero todo el tablero y además bueno pues evita que el alfil de casillas blancas tenga influencia sobre la diagonal pero lo más importante es que ha liberado esta casilla de c6 que ahora veremos por qué el tema es que tras estas jugadas Nimzovic quiere generar un peón pasado con b5 la idea quizás es c6 y luego tiene la torre en c1 para poder empujar un poquito más su peón pero la partida ya está perdida torre c6 de ahí que el caballo también pues se hubiese activado retirándose dando paso a la torre y el tema o nuevamente bueno pues comentar sobre el alfil y la torre de a1 y tampoco la torre de c1 pues están haciendo gran cosa están completamente en otro flanco el alfil de f3 pues tampoco está defendiendo prácticamente nada en el flanco de rey y tras estas jugadas se juega alfil por e4 y aquí viene otro movimiento tremendo por parte de capa blanca y es alfil f2 y en esta posición finalmente Aaron Nimzovic decide abandonar ya que se haga lo que se haga bueno pues no hay defensa por parte de las blancas de que la torre pueda entrar en h6 y como vemos este último movimiento es fantástico evita que el rey pueda escapar y siguiendo una de las de los mejores lo único que pueden hacer prácticamente las piezas blancas es capturar en f5 con la idea de que bueno pues si capturas quizás con la torre se puede prolongar un poquito más la partida jugando g4 y así el rey puede escapar por g2 el tema es que si capturas con el alfil en f5 pues torre a3 podría ser la próxima jugada para prolongar un poquito más la partida pero el tema es que si capturas con el caballo pues se puede jugar g3 o g4 daría igual entrando o mejor dicho escapando por esta por esta posición pero existe primero alfil e4 jaque los alfiles evitan pues la escapada del rey y tras rey h2 torre h6 sería mate una combinación terrorífica por parte de capa blanca y por mi parte nada más respecto a esta partida seguimos viendo que traemos un saludo y que tengáis buen fin de semana chao